Yo veo que, y yo he sido crítico de Rafael en muchos temas, yo tengo la impresión de que él no estaba metido en el tema, yo tengo la impresión que este sí es un tema donde se construyó una red de complicidad, fundamentalmente a través de todo el área de seguridad pública. Porque con el argumento del mando único, a Facundo se le da la posibilidad de nombrar a partir del 2013, en elección del 2013, cuando entran los nuevos alcaldes a los secretarios de seguridad pública, pues de gran parte del Estado. Yo no tengo la impresión que Rafael estuviera metido en eso, repito, he sido completamente crítico de 20 temas, pero no lo creo. Respecto al tema de hoy, pues él tendrá que aclarar a esta gente, me dicen que es una gente que colaboró desde la campaña del 2010, y es el que tendrá que aclarar ese tema, ¿no? Pero así como hay muchas otras cosas donde yo tengo claro que hubo temas inadecuados, mi percepción es que en este es una red que estaba en seguridad pública, no necesariamente una red en la que le estuviera siendo beneficiar. Gracias.